El expresionismo trata mucho la violencia, el drama de la existencia, la fragilidad de la existencia, la guerra, como que es un retrato de ese momento histórico. Después, ya en 1909, pues este movimiento crece y llega a Viena, que es donde ya empieza un papel fundamental dos artistas muy importantes que son Egon Schill y Óscar Kokoschka. Y Kokoschka era colega y contemporáneo a Egon Schill y ellos dos fueron como los abanderados de este grupo de Viena. Gustav Klim era como el líder, el presidente de este grupo y Egon Schill fue su alumno mucho tiempo. Pues Schill era, yo siento que la pintura y el dibujo y todo netamente en la expresión, ¿vale? Era como, yo cada vez que, yo he visto pocos dibujos de él en vivo y han sido, es una cosa que en realidad es como electricidad, ¿sabes? Es como un trazo seguro, tres, cuatro líneas forman todo lo que tienen que formar. Con Schill pasaron muchas cosas, igual que de hecho tuvo que trasladarse a diferentes pueblos con su esposa, porque primero era una pareja que no estaban casados, o sea, vivían sin estar casados. Y segundo, pues el tema de que Schill le gustaba dibujar niños, niños desnudos. Los desnudos de Schill son súper transgresores, es una cosa súper directa, muy, de repente, muy, se puede decir morbosa, de pronto como muy boyarista, ¿no? De hecho a él lo metieron, él estuvo en la cárcel casi 24 días, porque un, creo que fue un general, dijo, lo acusó de que estaba, de que él estaba como acechando a su hija. Creo que 13 dibujos se sacaron de la experiencia de Schill en la cárcel, que para él fue un episodio durísimo. De hecho hay una anécdota muy, muy, muy recordada de eso, y es que cuando él sale de la cárcel le entregan todos sus dibujos excepto uno, y uno se lo queman, se lo queman delante de él en un juicio, como haciéndole decir, estamos en contra de usted. Entonces eso, eso, eso para él fue muy duro, porque es como, hasta qué punto puedo yo expresarme y puedo ser libre. Entonces todo ese ambiente creo que permeó muchísimo la obra de Schill, ¿no? Por eso es tan sensual, tan, tan cargada de eso. Y pues por eso se ganó los problemas que se ganó. Vale, no, la vida de Schill fue, fue intensa, además que vivió muy poco, 28 años. Yo creo que como casi todos los casos de los pintores son un caos, ¿no? Y creo que también eso es motor y eso es vital a la hora de llevarlo a la obra, entonces... Eso es bien interesante, pues que después muere a causa de la fiebre española con la esposa, murieron en el mismo mes. Entonces, toda esa carga emocional tú la ves en las obras. Eso no se niega, no se oculta y es muy importante. Creo que es el carácter de cada artista, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!